Yo soy Loki Anoche jugué Roblox con amigos, hubo un descontrol Le di toda la noche a Rookhaven y sin querer jugué demasiado Llegué tipo 7 a la cama, ya me lo liató Mi madre con la chancla en la puerta Y yo pidiendo calma porque me iba a reventar la cabeza Dale, mamá, dale, déjame jugar un rato Enciende el Roblox, quiero jugar con amigos Al Rookhaven, llámame tipo 12 y media cuando tenga hambre Dale, mamá, dale, déjame jugar un rato Enciende el Roblox, quiero jugar con amigos Al Rookhaven, llámame tipo 12 y media cuando tenga hambre Al Rookhaven, llámame tipo 12 y media cuando tenga hambre